¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ya empezó la acción! ¡Para que lo sepan! ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Va a ver! ¡Le pega, portería! ¡Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar infracción! Y ya tenemos la primera molestación del juego. ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Yotún! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Pase largo al hueco! ¡Rodríguez abre la jugada completamente! Ahora busca meter el balón Voltea y va hacia atrás Aquí hay una posibilidad Podrían llegar hasta la portería rival Busca colarla Filtrada Oportunidad de gol ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los panillos Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo Se rompe el empate Es 1-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja Encantadora, maravillosa Su permanezca posición del balón Pero no penetra la defensa ni con cuchillo Es de manos Favés Y le pega portería No fue un mal disparo Pero habría que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible ¡Qué gran pase largo! Esta es una larga carrera Quieren tirar un centro desde aquí Voltea y va hacia atrás ¡Va a disparar! El guardameta responde con autoridad Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Impactante cabezazo Les faltó precisión con la cabeza ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Busca su delantero! ¡Recibe el balón! ¿Será esta la buena o no? ¡Qué entrada! Empezó bien pero hasta ahí llegó Intenta filtrar Esta jugada fue grandiosa Con mi corazón de mi vida Ese balón fue fenomenal ¡Qué forma de desperdiciarlo! Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1 a 0 el marcador ¡Qué buen robo de balón! Y va para adelante Busca un compañero Busca un compañero ¡Bien pensado! ¡Vaya descuido! ¡Lanza el balón! ¡Enorme cabezazo! No va más ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Hay un gol de diferencia Cuando la historia pudo haber sido otra completamente Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Los jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Se reanudan las acciones La diferencia es de un solo gol Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha Y también han entrado por la mitad Y juegan hacia adelante La tiene y se abrió el espacio Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro La juega hacia el extremo Eso parece una falta Y el árbitro la ha concedido Se animó a pegarle No esperaba que tuviera esta puntería desde tan lejos Pero sí señor Qué cerca estuvo su remate Pávez Vá hacia el extremo izquierdo Yotun Desvían hacia arriba La ha recuperado Y devuelven la pelota al centro La juega hacia el extremo Cuidado que esta es muy buena Acaban con el impacto Puso a prueba al portero El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Hay muchas opciones ¿Quién rematará? No bueno La cabeza de este tipo Parece Martillo Qué cerca Se ha enterado Al final Fue un buen remate Se hubiera notado Y saliamos hablando De una cosa de loco Y ahí viene otro cambio más Un pase fuerte hacia adelante Le mete la pierna Y de paso le muestra de qué está hecho Es toda buena Recibe el pase en el área Va cruzado hacia el centro Qué cabezazo bestial Así se juega señores Un señor gol Han ampliado la ventaja A dos goles Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa A ataque Hició en el rompimiento Con extrema rapidez y determinación Tenemos otra modificación de forma consecutiva Son dos goles ya sin recibir respuesta Uno por cero Es una diferencia escasa El segundo gol Les dio muchísima confianza Y ahora va largo Fue muy evidente esta falta Sin sorpresas Es una perfecta manilla Doctor García Se ha calentado la plancha La cosa está que arde Y despeja del peligro inminente Esto es Akelebanda Elías La recupera Ahora sí Vámonos con todo el contraataque La mete por ahí Se viene Gran oportunidad Tenieron una buena oportunidad De lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado A la eliminatoria Y lo sabe La defensa estuvo muy bien en esa jugada Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Es el tipo de disciplina Que lo hace un jugador Completo y distinto Y pienso que es una tendencia Que está evolucionando Y la juega a la derecha Comienzan a construir con Elías Buscan hacer daño por la banda Ah no bueno Esas no se pueden perdonar Guillermo Fernández Esto fue Hierrazo Descomunado Guillermo Fernández La juega en corto Pelota al segundo El final de este partido Todo es un frenético Lo que valió la jugada Sin duda alguna Fue el tremendo centro Así es como se cabecea un balón Contemple, convicción Y grandísima técnica La escena está lista Para un gran final Ahí está el pitoso final Esto significa mucho Para los jugadores Vencer Aunque solo sea por la mínima En esta reñida Y emocionante lucha Es muy importante Ese juego nos recuerda Que tan efectivo Es el ataque Por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores Y futbolistas Para ello Tenían jugadores Que funcionaron bien Por la mitad de la cancha